¿Cómo quieres que te vaya? Uno ya se robó. Uno acá grabando. Yo quiero ir al chingues y mi mamá no me dejó ir. Mira, ya va a ir toda. Oye, ya leí la mitad del libro otra vez. ¿Sí? Métete, compadre. No, yo voy a meter. Ágárrala a la patrulla fuera de costa. Ágárrala y métela, es tu hija. ¿Por qué no me quieres dejar ir? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tienes 13? No traigo dinero. Déjame ir. Nunca me has dejado querer dejar ir a ningún lado. Por eso, ahorita regreso. Así me dijiste la otra vez. Que ahorita regreso. Ya no me voy a ir. ¿Qué más quieres? Que no, déjame ir sola. No quiero que vayas conmigo. Porque quiero pensar cosas. Másate. No, no quiero el aborteo. Oye, vamos. Cierra la puerta, te sales. No, espérame mi stopper, es que estoy grabando. No, por eso me voy a llorar yo. Mira el cabello de mi mamá. No. Mira. No.